¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes. Fernando Palomo junto a Mario Quempes. Dadas están las condiciones para que disfrutemos de este encuentro amistoso. Hay muchísima expectación para ver hoy a Tigres frente a Vancouver Whitecaps. Valencia. Guido Pizarro. Se viene bien pegadito a la raya. Hay peligro en el paseo. ¡Ojo! Se puede venir la diagonal. André Pierre Guignac. Rafael Cariunca. Cuidado que pueden terminar en gol. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2. Con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca. También a la mitad de la cancha tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Se abre camino sin problemas. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Valencia. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Cuidado que se está poniendo lindo esto. Fijate que ha hecho cuatro goles en los tres partidos anteriores. Vamos a meternos con el once de la visita. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Se logra meter por la banda. Pase bastante peligroso. Este es buena. ¡Ojo el remate! Exigido el alquiler. Esta puede ser buena. ¿Podrá cruzar la pelota? Llegó. Llegó la bocha a la área y la rechazan. El corner que llega al área. Balón desde el corner que tapa bien el artiro. Luis Alfonso Rodríguez. André Pierre Guignac. Ahora Quino. Rodríguez. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Javier Aquino. Lucas Cavallini. Ojo con este pase y ahora Gromposi puede ser. Señoras y señores, ¿quién le pone el cascabel a los tigres? Este no presta la pelota a nadie. Hay veces que el contrario sin pelota juega mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón. Este partido está en empate y no se ven posibilidades de que se rompa el marcador. Otro puer en el fondo. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. Siempre se puede esperar mucho de un buen jugador. Andrés Pierre Guignac hoy ha decepcionado. Si tenemos en cuenta, Fernando, que los defensores han estado muy bien y el pibe no ha encontrado los espacios, ya tenemos ahí la conclusión. Se desesperó y al final ha ido desapareciendo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Guido Pizarro. Ahora Aquino. Y continúa por el costado. Javier Aquino. Javier Aquino. Balón que va al segundo palo. Nada de complicación la bocha al córner. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. ¡Vamos! 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 Tsunami de oportunidades en el área. Pelota que lleva lejos y a la tribuna. ¿Qué querés que te digas? Mirá que cone tiró. Van a terminar lamentando estas oportunidades falladas. Hay que ver lo mal que le pega con la cabeza. Un centro que venía perfecto. Ahí se le fue la boncha. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos. Un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Muy mal pase. Hugo Ayala. André Pierre Guignac. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Pase bastante peligroso. Javier Aquino. Ahí está, levanta la boncha. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Está el remate. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Lucas Cavallini. Ahí va la pelota en el área. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Esto puede terminar en gol. Ahora Aquino. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Tiene opción de pase. Esa pelota es buena. Cuidado. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Hay peligro en el pase. Ojo. Cavallini. El arquero y una actuación brillante. El córner que llega al área. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me estoy quedando dormido. Interceptando el pase. Ahí se viene. La va a tener. Pase. La recuperación del balón. Jesús Dueñas. Guido Pizarro. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Ener Valencia. Guiñac. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Ahora se va a producir la sustitución. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. La verdad es que es infernal el apoyo del equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Luis Quiñones. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando Timorato. No, se le pasó. Esto, señoras y señores, guardenla que va por el top ten. La parada fue increíble. La parada fue increíble. Y esto, sí, volado. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡Gol! Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad, hay tiempo para más y más sorpresas también. De esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Bueno, ya que entrenan mucho estas jugadas ensayadas. Han sacado un córner perfecto desde la izquierda. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Van y tocan y vienen, la mueven, como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Final, final del partido. Una derrota que los puede hacer recapacitar. Hay que hablar con los jugadores porque hay que comprometerlos más. Lalada que los precaffes이었ó. Chau. 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 Gracias.